Nos perdimos y Pero quisimos desafiar la profecía De que tu alma no empataba con la mía Que era todo un capricho, tonterías Nos quisimos, sí E intentamos reventar nuestras heridas Pero no bastó tu boca con la mía Nos faltó valor No estuvimos a la altura del amor Y te pienso y muchas veces me maldigo Porque quiero y no tenerte aquí conmigo Porque ya no puedo ser ni aquel amigo Que llevaste y te llevaba al paraíso Y te sueño y te deseo Más que antes Más no estoy Para jueguitos de amantes Deseo que estés bien Y no finjas como yo Que me olvidaste Música 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 Como yo, que me olvidaste